Música Spire your use power Wee e le le Wee e le le Wee e le le Anabra, bra Ya gane, bra Mokpanec moch Kinte wak a diwriyete mokpanec moch Die men na diwa Die pande diwa Mem opre diwpoyacit, Mem daunto Te pide panen aagamogo Te pide panen an denaro Mokpanec moch, mokpanec moch Mokpanec moch Mokpanec moch Mokpanec moch Kinte wak a diwriyete mokpanec moch Mokpanec moch Singapanec moch Te pide panen aagamogo Te pide panen aagamogo Te pide panen an denaro Mokpanec moch Spire your use power Spire your use power Wee e e e le 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 Wee e e le 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 Wee e e le 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 Wee e e le 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!